Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gire Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo Vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte Siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Siempre Siempre serás Mi pequeña Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera pedirte Que ya Por favor no crezcas más 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 Ay, ay, ay 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 Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creer, 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 oh, creer Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantando yo creeré Creer, 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 oh, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar Y creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creeré Oh, creeré Oh, yo creeré Oh, yo creeré Que al final no me sabrá bien Oh, yo lo sé Oh, yo lo sé Oh, yo lo sé Oh, yo creo así Oh, yo lo sé 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 Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta A cambio de negra El hombre podría matar El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú He ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú, júzgame. Tú. Tienes tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más. Y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede faltar. Más fuerte que nunca y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía hoy estoy aquí es porque tengo su fuerza. No estoy solo, la victoria siempre me ha dado. Y si ves que he podido vencer es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé quien tiene el poder. Él nunca te dejará. Confía con tu corazón. Confía con tu corazón. Confía con tu corazón. Confía con tu corazón. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir mi alma Al invitarte a volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero y yo me cero Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres la estrella, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Tú eres el aire, yo el mar Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Defende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Defende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cual nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se dé todo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono No puedo volar No puedo volar por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se dé todo para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y el regalo Y el regalo Que Dios me ha dado Y el regalo Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrámonos amor sincero, eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario y escucho tu voz Te veo compartiendo entre tus amigos Desde lejos miro, no me atrevo a ir Cruzas por mi lado y no vuelvo nada Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe cómo introducirme poderte ganar Hasta he practicado lo que te diría Y no encuentro forma de llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré como un tesoro lo muestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eres especial Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos alas Sé que tendremos alas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos alas Sé que tendremos alas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Pelea junto a mí Pelea junto a mí Vivía Envuelta en la soledad Pelea junto a mí Por qué No tenía identities Fui engañada por ti y todas tus mentiras Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo eres de asegurar Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo eres de asegurar El tiempo me hizo reflexionar Que en Cristo yo tenía autoridad Fui adoptada por él y me hizo su hija Me puso nombre, me visió y por él soy redimida Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo eres de asegurar Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, tengo eres de asegurar Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Yo sé quién soy, a mí Dios me puso nombre Tengo herencia segura Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que Debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Haber nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó Y pensó Y pensó Y pensó Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo El cielo es el límite 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 Cúbreme con tu mando Envuélveme en tu fuego Tú eres mi esperanza Cúbreme con tu poder El cielo es el límite 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 Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos hoy Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él Y que por él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño Gracias por ver el video 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 Dime 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 Me levantaré como profeta de mi casa Y profetizaré sobre mi generación Que las cosas que hoy están sucediendo No existían cuando Dios me diseñó Dios no hizo la tristeza en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arremata Lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Echó fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arremata Soy una mujer que arremata Lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota De mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Soy una mujer de destino Y más que vencedora en Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arremata Lo que le pertenece Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer clara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arremata Lo que le pertenece Soy una mujer clara Soy una mujer que en su casa es una mujer que manda Atravesarlo Confío en que tú Me llevas de la mano Y todo estará Bien El mismo Dios Que obró ayer Seguro estoy Y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré De agradecer Que seas primero Primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces Me tocará Aguantar Y aunque en el presente No pueda entender A dónde me llevas Ni lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes Dame a de sostener Y defender Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Si no tengo tu bendición Soy tu dinero Primero 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 Quiero que seas mi director Yo todo lo compré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor El mismo Dios El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy Lo volverá a hacer Que seas primero Primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero aprender Si no tengo tu bendición Sé tu dinero Primero Quiero que sigas mi director Yo todo lo compré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Quiero sentirte en mi corazón 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 Comenzó el combate, una guerra se desate en los aires Contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia, hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón no lo creo Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia, hoy me paro yo En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando bachado, luchando bien fuerte Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy con nada de lo mío tú te quedarás Hoy yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente, no, no, no Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy No, no, no te quedarás con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedarás con nada Suéltalo, suéltalo No, no, no te quedarás con nada Como una guerrera que interviene Como una guerrera que interviene Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscarían el mar, buscarían el cielo Juzgo donde fuera Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste toda fomenta y el dolor Pranto es tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma Y te hará soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma Y te hará soñar Y darle gracias a Dios Adiós 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 Por la bendición De tu amor Por haberte puesto Al lado mío Por haberte puesto En mi camino Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media garanja que llene tu alma Y te hará soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Hoy vengo a establecer el reino de Cristo Declaro que esta ciudad le pertenece a Él He venido a establecer que todo principado Hoy queda sujeto bajo nuestros pies Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos Y aquel que está cautivo recibe libertad He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el dominio de esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo Donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad He venido a decretar que el hombre fuerte es atado Y les entregamos el dominio de esta ciudad Y les entregamos a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y las sometemos y las sometemos a su voluntad Te coronamos Dios 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 Ven y gobierna en esta ciudad Establezco a Cristo como Rey de Reyes Y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad Establezco a Cristo como rey de reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad Arrebatamos y poseemos a su voluntad Señor quiero que reboses mi mente de ti Y que todo lo que no te agrade lo arranques de mi Yo necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Pero si tú no estás conmigo sé que no lo lograré Es muy bien que te he fallado y que una sierva inútil soy Por eso entrego a ti mi alma Transformala Señor Señor quiero que penetres Hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella Donde aplique tu templanza Que todo lo que respires El perfume de tu gracia Y que mi boca solo se va Dar sin gloria y alabanza Señor quiero que penetres Señor Señor quiero que me hagas olvidar Los problemas que me hacen desmayar Y que a mi alma Y que a mi alma le des nuevas fuerzas Para continuar Porque si tú no estás conmigo sé que no lo lograré Porque necesito de tus fuerzas para yo poder vencer Señor 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 quiero que penetres Hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella Donde aplique tu templanza Que todo lo que respires El perfume de tu gracia Y que mi boca solo sepa Darte gloria y alabanza Señor Señor quiero que penetres Hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella Y hagas morada en ella Donde aplique tu templanza Donde aplique tu templanza Oh, que todo lo que respires El perfume de tu gracia Que mi boca solo sepa Que mi boca solo sepa Darte gloria y alabanza Darte gloria y alabanza Señor Quiero que penetres Hasta el fondo de mi alma Y hagas morada en ella Y hagas morada en ella Y hagas morada en ella Donde aplique tu templanza ¡Oh, que todo lo que respires ¡Sea el perfume de tu gracia! Que mi boca solo sepa darte gloria y alabanzas Señor quiero que peneres Entre mi corazón toma mi vida hoy Cuando todos te huían Cuando los tuyos se fueron dejándote en soledad Cuando ya no podías Ya te sentías vencido, rendido y sin querer amar Yo estuve ahí, ahí, en tu desmayar Mis fuerzas te di para luchar Yo estoy ahí en tu sufrir, en tu gemir En medio de tu llanto estoy ahí Confía en mí Si sientes que te han amado Cuando ya no estoy ahí Cuando creas fundida Tu alma, tu barca, tu vida Y tus ansias de soñar Yo estuve ahí, ahí, en tu desmayar Mis fuerzas te di para luchar Yo estoy ahí, en tu sufrir, en tu gemir En medio de tu llanto estoy ahí Confía en mí Confía en mí Confía en mí Si sientes que te han abandonado Yo estoy ahí, 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 ahí Confía en mí Estoy aquí Si sientes que te han abandonado Confía en mí Estoy aquí Confía, confía Confía en mí Estoy aquí En tu valor Confía en mí Estoy aquí Si sientes que te han abandonado Han pronosticado un año de derrota para mi país Ellos han hablado de cosas que van en contra de mi vivir No saben que Dios está conmigo No saben lo que Él me ha prometido No saben que el reino de los cielos está dispuesto para mí Como en días de goce Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará Oh, yeah No le temo a nada De lo que puedan decir por ahí Pues vivo confiada De todas sus promesas Hasta el fin Declaro mi vida prosperada Declaro benditas mis finanzas Declaro en una lluvia fresca Está cubriendo mi nación Como en días de goce Dios mandará provisión Este pueblo hoy sabrá que Dios pelea a mi favor Nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Con sus brazos Él me cuidará Con su escudo me defenderá A mi lado estará Oh, yeah Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea Que Dios pelea, Dios pelea por mí Que Dios pelea, Dios pelea Que nada, nada, nada faltará Pues a mi lado está Jehová Que pelea por mí Él pelea por mí Que pelea por mí Que pelea por mí Que pelea por mí La decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me habla Y si estoy herida Es donde es alabar Que solo al escucharte Tengo que mostrarte Y darte toda gloria Porque eres más blanca De lo que puedo imaginar Lo que es de mi alma Tengo que decir Tu voz Tu voz Me manda para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz Es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me habla Y si estoy herida Sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Jesús ¿Qué hay en tu amar? Que solo al escucharte Tengo que llorar Y siento una paz Que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Y esconderse al hablar Que solo al escucharte Tengo que mostrar Y darte toda gloria Porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma Tengo que decir Hijo Oh, 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 oh ¿Qué hay en tu amar? ¿Qué hay en tu amar? ¿Qué hay en tu amar? Que solo al escucharte Tengo que llorar Y llorar Y llorar Oh, 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 oh Me basta para calmar el dolor Tú, 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 tú Gracias por ver el video. 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 Soy guerrera. Lanzo flechas Lanzo flechas dispensando gobernador y 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